Misa Dominical Estoy muy contento de celebrar esta Misa Dominical con ustedes. Con ustedes que hoy se confirman, con sus papás, sus padrinos, sus amigos. Estoy muy contento también con quienes cada domingo vienen a la Catedral a celebrar con un servidor. Como todos los domingos, enviamos una bendición y esperamos también una bendición de quienes por televisión siguen esta Santa Misa. De modo especial, a los hermanos y hermanas mayores que en sus casas y a veces enfermos comparten con nosotros la Misa por Televisión. En este domingo, el Señor nos habla acerca de una fruta, de las uvas. En Israel, en Palestina, se aprecia mucho el cultivo de tres frutas, la granada, el higo y la uva. En muchos pasajes de la Escritura se hablará acerca de estas frutas. El clima es propicio para que estos frutos se den en Palestina. En algunas ocasiones, Cristo, a partir de este aprecio que tiene esta fruta, hará algunas parábolas. Hablará de la higuera o, como en este domingo, habla de la vid, habla del viñedo. Todos ustedes conocen una parra o una vid y saben las dificultades que hay para que produzca. Es una fruta que requiere mucho cuidado, como el café. Es un cultivo muy delicado. Por eso, hoy el Señor nos quiso hablar comparativamente de lo que es nuestra vida, la vida de la Iglesia, a partir de ese ejemplo, del cultivo de la vid, del cultivo de las uvas. Tanto en el Evangelio como en la primera lectura, habla de ese cultivador, de ese propietario, que le dedica mucho cariño a su viñedo. Planta la mejor cepa, sabe excavar y tratar la tierra, pone un lagar, es el lugar donde se machuca la uva para sacar el vino, y pone una torre y la acerca para que no la roben los caminantes. A partir de esa experiencia que hace todo cultivador, el Señor habla también de lo que Él hace por nosotros y hace por la comunidad. esta parábola habla de Cristo, habla de Dios nuestro Padre, que se compara al agricultor, al dueño de la viña, al dueño de la cosecha. y nos puso el ejemplo de un propietario que renta sus tierras, renta su viñedo a unos trabajadores. Ustedes oyeron todo lo que ocurre, cómo esos arrendadores quieren apropiarse de la tierra, quieren apropiarse del viñedo y para hacerlo tienen que matar. Matan a los enviados del propietario y al final matan también al Hijo. Estamos hablando de este Hijo, Jesucristo. Esa es la historia de la salvación. lo apresaron, lo sacaron de la vid, de la viña y lo mataron. Es la historia de Cristo que se enfrenta siempre a la ingratitud de la humanidad, a la ingratitud nuestra. Lo queremos sacar de nuestras vidas, a veces sin decirlo no soportamos a Dios. No queremos oírlo porque sus palabras son una crítica a nuestra vida y a nuestro comportamiento. Nos queremos apropiar de lo que no es nuestro. no es nuestra la comunidad, no es nuestra la iglesia, es más, tú no eres dueño de ti mismo, le perteneces a Dios. No puedes decir soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi persona. No, somos un regalo de Dios. le pertenecemos a Dios. Él es el Señor, Él es el dueño y ha querido compartir con nosotros a su Hijo Jesucristo a quien debemos respetar, amar y servir. Decía el profeta Isaías que una vid o produce uvas dulces o produce uvas agrias a grases. Si alguna vez pueden prueben a que sabe una uva agria. es horrible su sabor destiembla los dientes no se soporta en la boca. En cambio una uva dulce es agradable al paladar. Dice el Señor que en esta subiña hay uvas dulces y uvas agrias. Ustedes y yo queremos ser uvas dulces no queremos ser uvas agrias no queremos ser esos agrases que lastiman los dientes y fastidian al paladar. Queremos ser uvas dulces el mismo profeta nos dijo las uvas dulces son la justicia y el acuerdo con Dios. Vamos a pedirle al Señor que seamos buenos frutos en una ocasión decía él el árbol malo da frutos malos el fruto el árbol bueno da frutos buenos decimos en nuestra ley en nuestros dichos mexicanos no le pidas peras al olmo por eso hay que dejarse cultivar es lo que hoy nos dice la palabra de Dios déjate cultivar por Dios escúchalo que siempre Dios en ti buenos sentimientos buenas buenas convicciones que te dé una capacidad de tomar buenas decisiones hay que dejarnos cultivar por el Señor y nos cultiva especialmente de tres maneras con su palabra escuchen siempre la palabra de Dios lean las escrituras es el mejor abono para nuestra vida pero también nos cultiva con la eucaristía nos da este pan de vida pero también nos cultiva cuando somos caritativos cuando damos limosna al más pobre cuando tenemos compasión hermanas y hermanos hoy el Señor nos invita a hacer frutos buenos frutos dulces uvas dulces y no a graces dejémonos cultivar porque Dios nos quiere mucho tiene paciencia inclusive soporta al asesino pero quiere nuestro bien quiere nuestra salvación terminó el pasaje del evangelio de hoy con una frase contundente los constructores desecharon desecharon la piedra que se convirtió en piedra angular es un milagro patente ese es el milagro patente la piedra que desecharon los constructores es la piedra principal es la piedra angular vamos a construir con él vamos a pedirle su gracia no vamos a ser tan ingratos de no agradecerle y de no dejarnos ayudar por él sean frutos dulces y no agrios de no